¿Qué es el purgatorio? También esto es una pregunta que en muchas ocasiones gira en torno a la razón del ser humano. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, es decir, que no mueren en pecado mortal, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza, es decir, para entrar en el cielo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, esa verdad de fe que también nosotros aquí la explicamos hace unos días. Los fieles que peregrinan en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Esto les favorece a ellos. Ahora, pues es muy importante que lo hagamos de manera muy frecuente, de tal forma que podamos nosotros interceder por las almas del purgatorio, para que también ellas intercedan por nosotros. Gracias. 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 Gracias.